Durante también el día sábado y el domingo serán las finales. Este es un evento que año a año ha ido creciendo gracias a todo el trabajo del equipo de Adultos en Movimiento que en todas las ediciones anteriores han hecho un trabajo la verdad que impecable. Entonces eso convoca a equipos de todo el país. Más de 60 equipos van a estar participando en nuestro departamento y este tipo de eventos generan además un circuito turístico y económico importantísimo para la ciudad ya que lo van a ver el próximo fin de semana. Delegaciones de todo el país vienen además de participar aquí. Conocen Malargue, van a los regionales, se alojan aquí en el departamento. Entonces es muy importante la convocatoria que tiene este evento y por supuesto poder invitar a toda la comunidad malarguina. ¿Qué tipo de atención se le va a estar brindando a los equipos que van a estar visitando Malargue? Bueno, principalmente el poder disfrutar de un torneo que está catalogado como uno de los mejores del país. Como lo decía, esto es fruto del trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, del programa de adultos. Todas las profes que participan, la verdad que trabajan incansablemente, muchas horas, un trabajo que muy pocas veces he reconocido porque lleva no solamente el venir y dar clases, sino también la contención que se hace para todos los chicos. Entonces es importantísimo. Y bueno, las atenciones, como te decía, esto de poder participar del evento, además de algunas delegaciones que vienen bastante lejos de aquí, van a poder estar en el albergue municipal y el resto de las delegaciones, que esto es importante resaltarlo, van a estar alojados en diferentes alojamientos turísticos de aquí del departamento, lo cual es muy importante ya que el desembolso económico que hacen las delegaciones para poder venir a participar se ve reflejado en la economía local.